Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al nuevo, a ningún nuevo, a la serie de bloques de Gutenberg, el nuevo editor de Wordpress. Hoy nos toca ver el bloque de archivo. ¿Y para qué nos vale este bloque? Pues para colocar nuestras entradas en otras páginas un archivo descargable. Viene un PDF, un MP3, un Excel, etc, etc, etc. Así que vamos a ver las opciones de este bloque. Bueno, ya que tenemos aquí, de la lección anterior, vamos a aprovechar y vamos a ponernos un poco de música. Vamos a ver a la vista previa y en principio, al haberlo puesto automático, sin más, tendría que empezar a... Vale, este era el tema, tendría que empezar a funcionar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro bloque. Bien, hablamos del bloque de archivo. En principio, recordar que desde aquí, desde el símbolo más, tenemos la opción de añadir bloques, que en principio nos da los más utilizados. Y luego nos ofrece el menú de todos los bloques que tiene Gutenberg. ¿Y qué hemos dicho? Que es el mundo, el aprenderse de memoria, donde está cada bloque. Porque tenemos todos estos, más los que seguramente iremos incorporando en los plugins que están proliferando con colecciones de bloques. Con más opciones que las que vienen por el estándar, por defecto en el Gutenberg. Entonces, ¿qué sucede? Pues que desde aquí podemos buscar el que necesitamos, que queremos un botón. Queremos una columna. Bien, entonces, pero recordar, recordar que desde este simbolito siempre tenemos la opción de acudir a los bloques. Que esto lo vamos a encontrar también, lo vamos a encontrar, estamos en ese bloque, pasamos al siguiente. Y lo vamos a encontrar en la zona anterior a cada bloque, vamos a encontrar ese símbolo. Así como aquí en la zona central, pues ahora me está jugando una pasadilla, pero por aquí os sale también el símbolo más. Y luego una vez que activemos el bloque, nos va a salir también por la parte de abajo. Y aquí tenemos unas pequeñas chuletas, que podemos acceder a los bloques desde ellas. Y tenemos el siguiente atajo, que es la barra, nos ofrece una serie de archivos, y luego pues poner el nombre del bloque que queremos. En este caso, hemos dicho que estamos en archivo, pues bueno, pues vamos a ponerlo en archivo. Y vamos a ir viendo que nos ofrece este bloque. Vemos en principio que son opciones aquí muy básicas, en el menú flotante. Y también aquí en la parte derecha tampoco nos ofrece grandes cosas, aparte del CSS adicional. Bien, pero vamos a ir viéndolo. En esta zona, siempre nos encontramos con la posibilidad de cambiar algún tipo de bloque relacionado con el que nos encontramos. Luego distintas opciones para cada bloque. Y en estos tres puntos, recordar que son opciones generales que hemos ido viendo en todos. Y que es muy importante dominar, como es el duplicar el bloque, insertar otro bloque por la parte superior, por la parte posterior, editarlo como un HTML, añadir bloques reutilizables o quitar el bloque. Bien. Bueno, ¿qué nos dice aquí el archivo? El bloque de archivo. Pues en principio nos da la pequeña nota que nos pone en todos los bloques y nos dice, añade un enlace a un archivo descargable. Bueno, pues vamos a ver de qué forma podemos subir nuestro archivo. Nos dice que podemos arrastrarlo, que podemos subir un nuevo desde nuestro ordenador o que podemos elegir uno que tengamos en la biblioteca. Bien, vamos a ver si tenemos en la biblioteca algún archivo. Aquí, por ejemplo, tengo este archivo de audio. Esta es una canción descargada de la biblioteca de YouTube, libre de derechos. Y entonces, en principio, ¿por qué podemos cambiar este tipo de bloque? Pues podremos transformarlo en audio. En otro, visto que nos da otra serie de opciones, aquí simplemente podríamos transformarlo en audio. Y luego nos da la posibilidad de alinearlo a la izquierda, al centro, a la derecha. Nos da estas opciones nuevas que hemos visto que incorpora el nuevo editor de Gutenberg, como es ancho amplio o ancho total, ancho completo. Bien, luego la posibilidad de editar, pero que hemos reiterado aquí para cambiar el archivo. Y que aparte podríamos también editarlo, pero hemos reiterado varias veces que es preferible, tanto las imágenes como los archivos, serán ventajas para la velocidad de carga, para el hosting, pero por toda la parte tenemos ventajas. Pero bueno, si no es posible, pues siempre tenemos la opción. Los tres puntos, sabéis que son las opciones que corresponden a todos los bloques por lo general. Y que son las opciones de duplicar el bloque, de aceptar un bloque por arriba. De hecho, si nos hemos olvidado y hemos dicho, pues necesito un bloque de encabezado, pues desde aquí lo podemos hacer. Necesito desde aquí, ¿qué queremos después? Pues aquí, editarlo como HTML y la opción de añadir a bloques reutilizables y también la opción de quitar el bloque. Bien, más opciones con las que nos encontramos. Entonces, esto es lo que nos ofrece, vamos a quitar este, entonces vemos que lo que nos ofrece, el bloque de archivo, es esto, es un botón para descargar el archivo correspondiente que hemos puesto en nuestra entrada o nuestra página, o tenemos la otra opción de copiar la URL del archivo. Si nos vamos a la zona derecha, vemos que podríamos enlazar este archivo a una página de adjuntos o el archivo multimedia. Podríamos optar por que se abra en otra pestaña y el botón de descarga, pues tenemos la opción de que se muestre o de que no se muestre. Y en avanzado, pues es el ya conocido, la ya conocida caja y la posibilidad de incorporar CSS adicional para este bloque. Bien, entonces, puesto que lo que principalmente vamos a querer es que se vea el motivo para descargar el archivo correspondiente, pero bueno, puede haber otros momentos que os interese que no se muestre. Si hacemos vista previa... Tenemos aquí nuestro archivo, nuestro archivo correspondiente y el botón de descarga. Bien, ¿alguna otra opción que tenemos por aquí? Pues en principio esto es lo que nos ofrece el bloque de archivo. Bien, la posibilidad de descargar o la posibilidad de copiar la URL. Si no, mostramos el botón y nos da la posibilidad de copiar la URL de nuestro archivo. Y hasta aquí el bloque de archivo. Un tema habría que contemplar y es que el poner directamente los archivos aquí, en tu sitio web, no es muy aconsejable. Y más si estamos hablando de archivos grandes. Por motivos de servidor y por una serie de circunstancias, no es la opción más interesante. Para ello sería conveniente acudir a plugin especializados en este aspecto o a otros recursos, que te va a ampliar las posibilidades de esta opción. Entonces, para alguna cuestión sencilla, bueno, pues saber que existe esta posibilidad y que el nuevo editor, el Gutenberg, nos ofrece la posibilidad de poner nuestro archivo. Pero para grandes e importantes cuestiones de múltiples usuarios o archivos grandes, es preferible acudir a otras opciones. Bien, simplemente te lo dejo anotado para que lo tengas en cuenta. Por cuestiones de servidor, por cuestiones de análisis de la cantidad de archivos que se descargan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de ventajas importantes. Muy bien, espero haber servido de ayuda y espero haberte ganado, haber ganado esa manita hacia arriba y esa suscripción al canal. Y si no, pues bueno, pues tampoco pasa nada. Lo importante es que te haya servido de ayuda y aprovecho la ocasión para darte las gracias y para desearte que pases un buen día. Y que sigas navegando por el canal, que seguramente encontrarás algún otro vídeo, tutorial que te pueda interesar y te pueda ayudar. Muchas gracias y un saludo.